¡Anda, atención! Cuidado. Ha llegado el momento de presentar a aquellos que han participado en el día de hoy. Cabe destacar que todos los niños son ganadores. Exactamente, es una frase muy cliché, pero la verdad con tanto talento que hay aquí es inevitable no decirlo, que cada uno de ellos tiene su luz propia independientemente de lo que pase. Y que su participación es importante. Así que... ¡Ay, Dios mío! ¡Tercer lugar, banda! ¡Ay! ¡Délo tú, Laila! ¡Ay! ¡Ok! ¡Hay un empate en el tercer lugar! Tuvimos un empate en el tercer lugar. Uno de ellos es... ¡Cachacha! 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 ¡Y la Santana! ¡Cachacha! 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 Tercer lugar también, Laila. Ok. Tenemos por aquí a... ¡Cerny Colón! ¡Esa! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar, Laila! ¡Una, dos, tres! ¡Justin Polanco! ¡Esa! ¡Y el ganador de esta gran final de la séptima temporada de Pequeños, Grandes Talentos! ¡Ahí sí! ¡Vamos a una pausa! ¡Órale, güey! ¡Oh, grande! ¡Órale, güey! ¡Con la ley del monte, Joan Gander, Pequeños, Grandes Talentos! ¡Gracias a Van der Servas! ¡Apoyando la Reserva del Futuro! ¡Hoy culmina esta séptima temporada de Pequeños, Grandes Talentos! ¡Una vez más, Van Reservas! ¡Apoyando el talento de la niña dominicana! ¡Ah! ¡El primer lugar de Pequeños, Grandes Talentos, Joan Gander! ¡Gracias a Van Reservas! ¡Que sigue apoyando las Grandes Reservas del Futuro! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Temporada número 8! ¡Pequeños, Grandes Talentos!